De Rubén Darío leemos hoy el cuento Betún y Sangre. Rubén Darío no sólo fue un escritor, fue el padre del modernismo en la lengua española. Una vez que lo identificas, lo ves por todos lados. Está en todos sitios. En Madrid hay una estación de metro que se llama Rubén Darío. Puedes encontrar calles con el nombre Rubén Darío en México, Panamá, San Salvador, Tegucigalpa. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. Betún y Sangre. Un cuento de Rubén Darío. Todas las mañanas al cantar el alba, saltaba de su pequeño lecho como un gorrión alegre que deja el nido. Haciendo trompeta con la boca, se empezó a vestir ese día, recorriendo todos los aires que echan al viento por las calles de la ciudad los organillos ambulantes. Se puso las grandes medias de mujer que le habían regalado una sirvienta de casa rica. Los calzones de Casimir a cuadros que le ganó al gringo del hotel por limpiarle las botas todos los días durante una semana. La camisa remendada, la chaqueta de dril, los zapatos que sonreían por varios lados. Se lavó en una palangana de lata que llenó de agua fresca. Por un ventanillo entraba una luz de rayos de sol que iluminaba el cuartucho destartalado, el cáteres cojo de la vieja abuela, a quien él, periquín, llamaba mamá. El baúl antiguo forrado de cuero y claveteado de tachuelas de cobre, las estampas, cromos y retratos de santos, San Rafael, Arcángel, San Jorge, el corazón de Jesús y una oración contra la peste en un marquito, impresa en un papel arrugado y amarillo, concluido, el tocado, gritó —¡Mamá, mi café! Entró la anciana rezongando con la taza llena del brebaje negro y un pequeño panecillo. El muchacho bebía a gordos tragos y mascaba a dos carrillos en tanto que oía las recomendaciones. —Pagas los chorizos donde praulia. Cuidado con andar retozando. Pagas en la carpintería del canche la pata de la silla que cuesta real y medio. —No te pares en el camino con la boca abierta y compras la ceniza y traes el chile para el chojín. Luego, con una voz dura. Voz de regaño. —Ante ayer cuatro reales, ayer siete reales. Si hoy no traes siquiera un peso, verás qué te sucede. A la vieja le vino un exceso de tos. Periquín masculló, encogiéndose de hombros un caspitas y luego un ah-sí. El ah-sí de Periquín enojaba a la abuela y cogió su cajoncillo con el betún, el pequeño frasco de agua, los tres cepillos. Se encasquetó su sombrero averiado y, de dos saltos, se plantó en la calle trompeteando la marcha de Balanguer. ¡Te-te-re-te-te, te-te-re-te, chin! El sol, que ya brillaba esplendorosamente en el azul de Dios, no pudo menos que sonreír al ver aquella infantil alegría encerrada en el cuerpecito ágil de doce años. Júbilo de pájaro que se cree feliz en medio del enorme bosque. Subió las escaleras de un hotel. En la puerta de la habitación, que tenía el número uno, vio dos pares de botinas. Las unas eran de becerro común, finas y fuertes, calzados de hombre. Las otras unas botinas diminutas que subían denunciando un delicado tobillo y una gordura ascendente que hubiera hecho meditar a Periquín. ¡Limpia botas! Sí, Periquín hubiera tenido tres años más. Las botitas eran de cabrillilla forradas de seda color de rosa. El chico gritó. ¡Lustren! Lo cual no fue. Sésamo, ábrete. Para la puerta. Apareció entonces un sirviente del establecimiento que le dijo, riendo. No se han levantado todavía. Son unos recién casados que llegaron anoche de la antigua, limpiados del señor. A los otros no se les da lustre, se limpian con un trapo. Yo los voy a limpiar. El criado le sacudió el polvo, mientras Periquín acometió la tarea de dar lustre al calzado del novio. Ya la marcha del general Boranguer estaba olvidada en aquel tierno cerebro, pero el instinto filarmónico indomable tenía que encontrar la salida y la encontró. El muchacho al compás del cepillo canturreaba media voz. Yo vi una flor hermosa, fresca y lozana, pero dejó de cantar para poner oído atento. En el cuarto sonaba un ruido armonioso y femenino. Se desgranaban las perlas señoras de una carcajada de mujer. Se hablaba animadamente y, Periquín, creía escuchar de cuando en cuando el estallido de un beso. En efecto, un alma de fuego se bebía a intervalos el aliento de una rosa. Al rato se entreabrió la puerta y apareció la cabeza de un hombre joven. —¿Ya está eso? —Sí, señor. —Entra. Entró. Entró y, por el momento, no pudo ver nada en la semi-oscuridad del cuarto. —Sí, sintió un perfume, un perfume tibio y único, mezclado con ciertos efluvios de White Rose, que brotaba en ondas tenues del lecho, una gran cama de matrimonio, donde, cuando sus ojos pudieron ver claro, advirtió en la blancura de las sábanas un rostro casi de niña, coronado por el yelmo de bronce de una cabellera opulenta, y unos brazos rosados tendidos con lánguida pereza sobre el cuerpo que se moldeaba. Cerca de la cama estaban dos, tres, cuatro grandes mundos. Todo el equipaje. Sobre una silla una bata de seda plomiza con alamares violeta. En la capotera un pantalón rojo, una levita de militar, un quepis con galones y una espada con su vaina brillante. El señor estaba de buen humor, porque se fue al lecho y dio un cariñoso golpecito en una cadera a la linda mujer. —Y bien, Aragana, ¿piensas estar todo el día acostada? —¿Café o chocolate? Levántate pronto. Tengo que ir a la mayoría. Ya es tarde. Parece que me quedaré aquí de guarnición. —Arriba, dame un beso. —Chis, chas, dos besos. Él prosiguió. —¿Por qué no levanta, niña bonita? —Vamos a darle un azote. Ella se le colgó del cuello y Periquín pudo ver hebras de oro entre lirios y rosas. —Tengo una pereza. Ya voy a levantarme. Te quedas por fin aquí. Bendito sea Dios, maldita guerra. Pásame la bata. Para ponérsela saltó en camisa descalza. Allí estaba Periquín, pero que un chiquillo. Mas Periquín no le desprendía la mirada y tenía en la comisura de los labios la fuga de una sonrisa maliciosa. Ella se abotonó la bata. Se calzó unas pantuflas. Abrió una ventana para que penetrara la oleada azul del día. Se fijó en el chico y preguntó. —¿Cómo te llamas? —Pedro, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Tienes mamá y papá y hermanitas? ¿Cuánto ganas en tu oficio todos los días? Periquín respondía a todas las preguntas. El capitán Andrés, el buen mozo recién casado, que se paseaba por el cuarto, sacó de un rincón un par de botas federicas y con un peso de plata nuevo y reluciente se las dio al muchacho para que las limpiara. Él, muy contento, se puso a la obra. De tanto en tanto, alzaba los ojos y los clavaba en dos cosas que le atraían. La dama y la espada. La dama, sí. Él encontraba algo de sobrehumano en aquella hermosura que despedía a Roma como una flor. A sus doce años, sabía ya ciertos asuntos que le habían referido varios pícaros compañeros. Aquella pubertad naciente sentía el primer formidable sopo del misterio. Y la espada. Esa es la que llevan los militares al cinto. La hoja al sol es como un relámpago de acero. Él había tenido una chiquita de lata cuando era más pequeño. Se acordaba de las envidias que había despertado con su arma de que él era grande el primero cuando sus amigos jugaban a la guerra. Y de una vez, en riña con un zaparrastroso gordinflón, con su espada le había arañado la barriga. Miraba la espada y la mujer, oh, pobre niño, dos cosas tan terribles. Salió a la calle satisfecho y al llegar a la plaza de armas oyó el vibrante clamoreo de los cobres de una fanfarrina marcial. Entraba tropa. La guerra había comenzado. Guerra tremenda y a muerte. Se llenaban los cuarteles de soldados. Los ciudadanos tomaban el rifle para salvar la patria. Hervía la sangre nacional. Se alistaban los cañones y los estandartes. Se preparaban pertrechos y víveres. Los clarines hacían oír sus voces en E, I, en I, I, allá no muy lejos. En el campo de batalla, entre el humo de la lucha, se emborrachaba la pálida muerte con su vino rojo. Periquín vio la entrada de los soldados. Oyó la voz de la música guerrera. Deseó ser el abanderado. Cuando pasó flameando la bandera azul y blanco y luego echó a correr como una niebre, sin pensar en limpiar más zapatos en aquel día, caminó a su casa. Allá le recibió la vieja regañona. —¿Y eso ahora? ¿Qué vienes a hacer? —Tengo un peso —repuso con orgullo Periquín. —A ver, dámelo. E hizo un gesto de satisfacción vanidosa. Tiró el cajón del oficio, metió la mano en el bolsillo y no halló nada. —¡Truenos de Dios, Periquín! Periquín tembló conmovido. Había un agujero en el bolsillo del pantalón. Y entonces la vieja dijo. —¡Ah, sinvergüenza, bruto, caballo, bestia! ¡Ah, infame! ¡Ah, bandido! ¡Ya vas a ver! Y en efecto. Agarró un garrote y le dio uno. Y otro palo al pobrecito. —¡Por animal, toma! —¡Por mentiroso, toma! Garrotazo y más garrotazo. Hasta que desesperado, llorando, gimiendo, arrancándose los cabellos, se metió el sombrero hasta las orejas, le hizo una mueca de rabia a la mamá y salió corriendo como un perro que lleva una lata en la cola. Su cabeza estaba poseída por esta idea. No volver a su casa. Por fin, se detuvo la entrada del mercado. Una frutera conocida le llamó y le dio seis naranjas. Se las comió todas de cólera. Después echó a andar meditabundo el desgraciado limpia botas prófugo. Bajo el sol que le calentaba el cerebro hasta que le dio sueño en un portal donde, junto al canasto de un buhonero, se acostó a descansar y se quedó dormido. El capitán Andrés recibió la orden aquel mismo día de marchar con fuerzas a la frontera. Por la tarde, cuando el sol estaba al caer a Occidente, arrastrando su gran, cruda bermeja, el capitán a la cabeza de su tropa, en un caballo negro y nervioso, partía. La música militar hizo vibrar las notas robustas de una marcha. Periquín se despertó al estruendo, se restregó los ojos de un bostezo, vio los soldados que iban a la campaña, el fusil al hombro, la mochila a la espalda y al compás de la música echó a andar con ellos. Camina, caminando, llegó hasta las afueras de la ciudad. Entonces una gran idea, una idea luminosísima, surgió en aquella cabecita de pájaro. Periquín iría. ¿A dónde? ¡A la guerra! ¡Qué granizada de plomo, Dios mío! Los soldados del enemigo se batían con desesperación y morían apuñados. Se les habían quitado sus mejores posiciones. El campo estaba lleno de sangre y humo. Las descargas no se interrumpían y el cañoneo llevaba un espantoso compás en aquelas, pero con cierto de detonaciones. El capitán Andrés peleaba con Denuedo en medio de su gente, se luchó todo el día. Las bajas de unos y otros lados eran innumerables. Al caer la noche se escucharon los clarines que suspendieron el fuego. Se vivaqueó. Se procedió a buscar heridos y a reconocer el campo. En un corro, formado tras unas piedras, alumbrado por una sola vela de cebo, estaba Periquín acurrucado con orejas y ojos atentos. Se hablaba de la desaparición del capitán Andrés. Para el muchacho aquel hombre era querido. Aquel señor militar era el que le había dado el peso en el hotel, el que, en el camino, al distinguirle andando en pleno sol, le había llamado y puesto a grupa de su caballería, el que en el campamento le daba de su rancho y conversaba con él. —Al capitán no se le encuentra —dijo uno. El cabo dice que vio cuando le mataron el caballo que le rodeó un grupo enemigo y que después no supo más de él. —A saber si está herido —agregó otro— y en qué noche. La noche no estaba oscura, sí nublada. Una de esas noches fúnebres y frías, preferidas por los fantasmas, las larvas y los malos duendes. Había luna opaca. Soplaba un vientecillo por diente. Allá, lejos, en un confín del horizonte, agonizaba una estrella pálida, a través de una gasa brumosa. Se oían de cuando en cuando los gritos de los centinelas. Mientras, se conversaba en corro. Periquín desapareció. Él buscaría al capitán Andrés. Él lo encontraría al buen señor. Pasó por un largo trecho que había entre dos achatadas colinas, y antes de llegar al pequeño bosque, no lejano, comenzó a advertir los montones de cadáveres. Llevaba su hermosa idea fija y no le preocupaba nada la sombra ni el miedo. Pero, por un repentino cambio de idea, se le vino a la memoria a la mamá, y unos cuentos que ella le contaba para impedir que el chico saliese de casa por noche. Uno de los cuentos empezaba este era un fraile. Otro hablaba de un hombre sin cabeza, otro de un muerto de largas uñas que tenía la carne como la cera blanca, y por los ojos dos llamas azules y la boca abierta. Periquín tembló. Hasta entonces paró Mientes en su situación. Las ramas de los árboles se movían apenas al pasar el aire. La luna logró, por fin, derramar sobre el campo una onda escasa y espectral. Periquín vio entre unos cuantos cadáveres. Uno que tenía galones tembloroso de temor se acercó a ver si podía reconocer al capitán. Se le erizó el cabello. No era él, sino un teniente que había muerto de un balazo en el cuello. Tenía los ojos desmesuradamente abiertos, faz siniestra ahí, en la boca, un rictú sepulcral y macabro. Por poco se desmaya el chico. Pero huyó pronto de allí, hacia el bosque, donde creyó oír algo como un gemido. A su paso tropezaba con otros tantos muertos cuyas manos creía sentir agarradas a sus pantalones. Con el corazón palpitante desfalleciendo, se apoyó en el tronco de un árbol donde un grillo empezó a gritarle desde su hendidura. Y... ¡Periquín! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? El pobre niño volvió a escuchar el gemido y su esperanza calmó su miedo. Se internó entre los árboles y a poco oyó cerca de sí bien claramente... ¡Ay! Él era. El capitán Andrés, atravesado de tres balazos, tendido sobre el charco de sangre. No pudo hablar, pero oyó bien su voz trémula. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Soy yo! Probó a incorporarle. Apenas pudo. Se quitó con gran esfuerzo un anillo, un anillo de boda y se lo dio a Periquín que comprendió. La luna lo veía todo desde allá arriba, en lo profundo de la noche triste. 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 Al volver a acostarse, el herido tuvo estremecimientos y expiró. El chico entonces sintió amargura, espanto, un nudo en la garganta, y se alejó buscando el campamento. Cuando volvieron las tropas de la campaña, vino Periquín con ellas. El día de la llegada que oyeron en el hotel grandes alaridos de mujer, después que entró un chico sucio vivas al cuarto número uno. Uno de los criados observó a sí mismo que la viuda, loca de dolor, abrazaba bañada en llanto a Periquín, el famoso limpia botas, que llegaba día a día gritando ¡Lustren! Y que el maldito muchacho tenía en los ojos cierta luz de placer a sentirse abrazado. El rostro junto a la nuca rubia, donde de un florecimiento de oro crespo surgía un efluvio perfumado y embriagador. Fin. 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 Fin.